Es noticia del barrio Sagrada Familia, Fabián y Televidentes. Pirómanos generaron un incendio en un lote y en Pablo VI, la comunidad se alarmó por una fuga de gas. Los detalles de cada suceso, Fabián. Ante ello, Oscar y Televidentes, tenemos contacto hasta ahora vía telefónica con el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil, Capitán Wilson Velázquez. Capitán, ¿hay presencia de pirómanos en el sector Sagrada Familia que están realizando actos irresponsables? Capitán, ¿recordamos las sanciones que podrían acarrear aquellos que les fascina prender fuego a todo lo que se les cruza por el camino? Sí, realmente a nivel local ya se han tomado algunas sanciones, algunos decretos que en un comienzo vendrán un comparendo ambiental, después vendrán puras sanciones comunitarias y desde ya de gran magnitud vendrán las sanciones penales correspondientes. De otro lado, Capitán, se presentó una fuga de gas en el sector Pablo VI. ¿Qué acciones efectuó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de qué manera debe actuar la comunidad para evitar alguna tragedia? Bueno, es muy importante que debido a las obras que se han venido realizando en el municipio, la expansión de las redes de gas domiciliario, se van presentando durante el transcurso del año algunas fugas de gas. Aquí lo más importante es que las empresas que están realizando estas obras tengan un plan de emergencia y continencia. Esto inmediatamente se produce una fuga de gas. Ellos pueden perfectamente repararla de manera inmediata. Sin embargo, pues en algunas veces desconozco cuál ha sido el motivo y hemos tenido que acudir precisamente a solucionar estos inconvenientes que se presentan por estas situaciones, estos incidentes. La comunidad debe estar muy alerta precisamente cuando se están haciendo estas construcciones y acudir a los teléfonos de emergencia ante cada empresa y también acudir al Cuerpo de Bomberos que oportunamente estaremos ahí presentes para ayudarles a solucionar estas situaciones. Agradecemos de esta manera al Capitán Wilson Velásquez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil, quien informó a través de la Alianza Tele San Gil La Caliente 1330 a toda la comunidad sanjileña lo que acontece en nuestro municipio.